Señoras y señores, del baúl de los recuerdos, no saben acaso si Josefina Vázquez Mota ya aclaró esto de los mil millones de pesos que recibió de Peña Nieto, que por cierto su amiguis Enrique Peña Nieto le dio y que luego Ricardo Anaya salía a decir que esto no era corrupción política, que era un recurso de gestión, tengo ahí unos antecedentes que vale muchísimo la pena recordarle a estos funcionarios que hoy andan por la vida como si nada hubiera pasado, como si el pueblo no recordara y el internet tampoco así que señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas al teatro de la comedia más grande en México yo soy Polo Puga y esta, esta porra va para todos esos funcionarios públicos y servidores públicos que nos quieren seguir viendo la cara de, de buenas personas, esta porra va para ellos venga, vamos para allá Damas, caballeros, como siempre reciban ese cálido, respetuoso y afectuoso saludo de mi parte con mucho gusto, el otro día me estaban criticando que por qué cálido, que por qué abrazos que todo les molesta a estos, eh, fachos, verdad, todo, todo les molesta que, que necedad de estar viendo a una persona que les castra, digo, que, que, yo no lo hago yo, alguien no me gusta, no lo veo, es más, lo bloqueo y a Dios no quiero saber de él y punto, pero bueno, no todos pensamos igual señoras y señores, antes de iniciar de lleno con la información, regálame tu respectivo like en este video, si no te has suscrito al canal, es momento de hacerlo suscríbete y activa la campanita de notificaciones ok, quiero saludar con mucho gusto para Enrique, el saludo también para Zulma a Berenice, también un saludo para Marta y para Ricardo, gracias a Don José el saludo también para Eric, gracias por siempre estar pendientes a través de este tu canal favorito de la información, ok, bueno, vamos a darle un pequeño recordatorio a Josefina Basquismut, la Secretaría de Relaciones Exteriores Secretaría de Relaciones Exteriores dice, me da risa, me acordé de un chiste inició una investigación sobre el ejercicio de los mil millones de pesos a la fundación Juntos Podemos que preside la panista Josefina Vázquez Mota parte de los cuales fueron usados por su fundación que dirigió un grupo de sus amigos y justamente, pues, el detalle está el escándalo de esta noticia que se daba justamente en el dos mil diecisiete era que el manejo de este recurso era de Eduardo Bravo Calderón el presidente de la fundación y sus supuestos cómplices era Emilio España y Alejandro Quirós, los tres operadores financieros de Josefina Vázquez Mota es muy interesante como se desarrolla esta información porque pues se presume, se dice que hubo por ahí mano negra, ¿verdad? estos tres personajes fueron a su vez expulsados el miércoles de la Asociación de Empresarios Mexicanos España era el tercero precisamente porque se identificó que incurrieron en conflictos de interés y porque no aclararon manejos financieros que involucraban a este organismo con la fundación con esta asociación de empresarios mexicanos la investigación de la Secretaría de Relaciones Exteriores es diferente a la indagatoria que emprendió esta asociación desde el veintitrés de noviembre del año pasado que cuyo consejo formó parte hasta el dieciocho de enero Jerónimo Gutiérrez quien espera la ratificación del Senado para convertirse en embajador de México ante Estados Unidos y quien conoció parte de las irregularidades de los tres implicados que son sus amigos de hecho recordemos que también salió en la lista de las nóminas de Enrique Peña Nieto que tenía personas trabajando hablando justamente de estos embajadores que tenía personas viviendo en el consulado mexicano de los Estados Unidos ganando hasta diez mil dólares mensuales wow como se informó en la columna historia de lo inmediato el martes treinta y uno los recursos presuntamente desviados son parte de los mil millones de pesos de recursos federales gestionados por Vázquez Mota quien tiene una estrecha relación profesional y de amigos con Bravo Calderón España y Alejandro Quirós estos tres individuos son justamente los dueños de la marca Juntos Podemos de la fundación que preside Vázquez Mota y son sus operadores políticos y financieros en su proselitismo por ciudades estadounidenses todo un cargo al erario federal que la Secretaría de Relaciones Exteriores le entregó señoras y señores el reporte del comité de investigación de esta asociación parte del cual conoció Jerónimo Gutiérrez en su calidad de consejero de este organismo privado expone que Bravo Calderón estableció un esquema de desvío de recursos públicos en su beneficio en complicidad con España como si fuera un benefactor supuestamente Bravo pagaba de su bolsa la renta de las oficinas la nómina del personal las redes sociales los sistemas de pago los eventos viajes y hasta revistas empresarios AEM institución de la que había sido presidente o sea imagínense todos los gastos que supuestamente se generaban al erario público esto justamente lo denunciaba el licenciado Andrés Manuel López Obrador en en el dos mil diecisiete Josefina Vázquez Mota debe informar que hizo con los mil millones de pesos que le autorizó Enrique Peña Nieto basta de corrupción e hipocresía preanista esta misma información le daba una vuelta porque estos millones que Peña le entregaba Josefina Vázquez Mota decía Ricardo Anaya que no era corrupción sino un esfuerzo de gestión que decía su amigo los más de mil millones de pesos que recibió la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota del gobierno de Enrique Peña Nieto no es corrupción política es un esfuerzo de gestión para migrantes mexicanos aseguró el presidente del partido Acción Nacional Ricardo Anaya pese al escándalo por los recursos obtenidos del gobierno de Peña a través de su fundación Juntos Podemos entre el catorce y dos mil dieciséis Vázquez Mota fue prácticamente destapada por Anaya como candidata del PAN al gobierno del Estado de México aquí mismo lo decía en el debate el mandatario mexicano esto en el dos mil dieciocho un año atrás que decía mil millones de pesos él era canciller él también era dirigente de lo que yo llamo el PRIAM mil millones de pesos a Josefina Vázquez Mota este por eso no se atiende a los migrantes se roban los dineros propongo que los cincuenta consulados que tiene México en Estados Unidos se convierta en una especie de procuradurías para la defensa del migrante y tercer anuncio aquí que he invitado para que la próxima embajadora de México en la ONU sea Alicia Bárcenas para defender gracias pues ahí está verdad esto ya venía rascándose desde antes y es que las oficinas de esta asociación estaban a nombre de MMG Communications empresa de su propiedad y la revista editaba también otra compañía suya ediciones subcorp SADCB con sede en la Ciudad de México por lo que cobraba lo que quería y él mismo se pagaba con recursos de la fundación receptora de parte de los mil millones de pesos gestionados por Vázquez Mota o sea esta reunión de la asociación que duró cinco horas y en la que renunció Javier Martínez a la presidencia que luego sumió Rafael Herrera se tomó el acuerdo de recomendar a los dirigentes e integrantes de la asociación no tener ninguna relación con los tres directamente implicados y Emanuel director del Integra Institute que es la imagen pública de fundación y quien opera empresas creadas por esta como me explica y Tianguist o sea realmente le daban vuelta al dinero entre ellos mismos justificaban y pareciera que en este periodo neoliberal una manera muy fácil de poder justificar el desvío de recursos a través de asociaciones hubo una temporada no sé si recuerdan que estuvo muy de moda miles miles y millones de asociaciones que se daban de alta de la noche a la mañana pues era justamente para verse beneficiados con esta con esta billetiza que se les aportaba verdad aquí está miren Josefina Juntos Podemos de Josefina Vázquez Mota recibió más de mil millones de pesos y ella no explica sus gastos los operadores del programa para apoyo a migrantes no rinden cuenta de gastos operativos de casi nueve millones de dólares de dólares en dos mil quince especialistas critican montos declarados por esa organización el programa Juntos Podemos encabezado por la candidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota no recibió novecientos millones de pesos como lo mostraban los primeros documentos dados a conocer hace semanas por mexicanos contra la corrupción y la impunidad mil treinta y seis millones cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos setenta y seis pesos la bolsa de recursos públicos que el gobierno mexicano ha destinado a Juntos Podemos asciende a mil treinta y seis millones casi sesenta millones de dólares fondos que se le entregaron en tres años de dos mil catorce a dos mil dieciséis luego venía una información pues interesante señoras y señores de que el pan estaba exigiendo justamente se limpiara el nombre de Josefina Vázquez Mota su ex candidata jamás se le relacionó con delito alguno exigimos se limpie el nombre de Josefina Vázquez Mota ex candidata al vía azul a la gubernatura del estado de México durante el dos mil diecisiete el gobierno del estado de México es la ex candidata Josefina Vázquez Mota y su familia sufrieron el acoso y desprestigio de la PGR en ese año al ser acusados de manera facciosa por eso ante la resolución unánime emitida por el tribunal electoral del poder judicial de la federación en la elección presidencial de dos mil dieciocho con respecto a Ricardo Anaya el pan asegura que la PGR en ese entonces actuó de manera dolosa y también exige que se castiguen los actos ominosos de dicha institución contra Josefina Vázquez Mota durante la contienda electoral del dos mil diecisiete la PGR aseguró que investigaba al padre de Vázquez Mota y a seis hermanos de la entonces candidata por haber recibido diecisiete millones de pesos en dos mil trece de empresas que habían sido denunciadas por la Secretaría de Hacienda de haber recibido dinero de origen ilícito asimismo Acción Nacional reiteró su demanda al gobierno federal para que nunca más se permite en México el uso de las instituciones del estado para fines políticos y electorales que tal señoras y señores pues esto está muy calladito no se ha sabido prácticamente nada estaría bien que se retomaran los asuntos para ver qué ha pasado y que sigamos con el ejemplo de cero impunidad ante estas situaciones y en caso de haber detectado pues que hay irregularidades tomen las acciones necesarias pero aquí lo más importante es tu comentario y que seas feliz soy Polo Puga nos vemos en un siguiente video adiós